La Secretaria de Cultura, Educación y Turismo Marina Agolé se refiere al lanzamiento de Maipú en Concierto 2017 que se inicia este sábado 1 de abril con la presentación del Grupo El Puntal. También se refiere a los talleres culturales que se inician al Espacio Inca y al Convenio Suscripto entre la Sociedad Italiana y la Universidad Siglo XXI. Buenos días, quiero invitarlos para lo que va a ser el próximo Maipú en Concierto. Estas noches de música popular que seguimos preparando con tanto cariño desde la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo para todos aquellos que transitan hace ya más de 10 años las noches de concierto en el Teatro de la Sociedad Italiana. Realmente se ha preparado una linda agenda de diferentes géneros musicales para que durante el mes de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre pueda Maipú disfrutar de los diferentes géneros musicales. El día sábado, el primero, estará el Grupo El Puntal, un grupo donde toca un maipuense, Facundo Teller, y que realmente es una delicia escuchar esta música que hacen entre lo autóctono con mezclas de otros sonidos y realmente un grupo para el deleite de jóvenes y de adultos. Así que espero que la sana esté colmada acompañando a este grupo donde tocan maipuenses y disfrutando del lanzamiento, de la sorpresa que tiene preparado este ciclo para que mes a mes vayamos descubriendo desde nuestras butacas del Teatro de la Sociedad Italiana a ese cantor, a ese artista que quiere traer su arte, lo mejor de sí, para nuestros corazones. Siempre el empuje y la invitación es a sensibilizar nuestro corazón, a sensibilizar nuestra persona, es decir, a través del arte, es el arma y la construcción con la cual podemos formar esa sensibilización y poder llegar a ser una ciudad mejor. Así que sábado, primero de abril, a las 21.30, lanzamiento de Maipú en concierto para todos. Las butacas del Teatro los están esperando para que las cubran y disfruten de una noche a plena música con El Puntal. Este año, desde el año pasado que comenzó a trabajar la Sociedad Italiana junto a una oferta que hace la Universidad Siglo XXI, que es la más avanzada en lo que es formación a distancia, por el tipo de plataformas y estructura que la misma posee. Se crea el sistema de CAUS, centros de atención universitarios para que los alumnos no tengan que viajar, no tengan que salir de Maipú y desde su casa puedan cursar una carrera. Hay una oferta de más de 35 carreras, entre carreras de pregrado, carreras de grado y carreras de posgrado. Es todo avalado por el Ministerio de la Nación, de Educación de la Nación. Son carreras universitarias, realmente tienen una importancia como cualquier otra carrera universitaria de cualquier otra universidad. Esto vale aclararlo porque por ahí se puede mezclar con cursos y no son cursos, son carreras universitarias. Por eso tienen un costo, por ahí yo sé que para algunos es alto, pero hay planes de pago. Eso se hace todo a través de un sistema de la universidad. Por nosotros simplemente pasa a informar, hacer el convenio y lograr el centro de atención universitaria donde los alumnos pueden venir o a controlar trabajos en la web o a las clases. Por lo general lo que se viene al centro, al CAU, al centro de atención universitaria, es a la teleclase. Que tienen una teleclase semanal y entonces esta teleclase está dirigida por un docente, el cual va a estar en la sociedad italiana y a rendir los exámenes. Porque cada examen tiene que tener un control de cuando se baja automáticamente ahí en el momento del examen y tiene que tener un control de quién lo está rindiendo el examen para reunir las condiciones y los requisitos que pide la universidad. Así que creemos y estamos convencidos que es una oportunidad importantísima para la comunidad. La universidad sabemos que tiene un costo, somos realistas, pero el alumno de Maipú no tenemos oferta universitaria más que el Mar del Plata o Dolores. Entonces también hay que ver que por ahí el costo que tiene la universidad, vos lo igualás con un costo de vivienda o de viaje que tenés para trasladarte a otro lado y desde acá podés hacerlo, podés trabajar y estar haciendo. O la gente adulta que se quedó con ganas de tener una carrera universitaria, que por ahí tiene su trabajo y no puede irse a otro lado, desde aquí puede cursar su carrera y terminar su carrera. Es decir, tiene materias que ha dado en otra universidad, por ahí puede ver, si tiene materias que se pueden homologar, materias que pueden servir para la carrera que esta universidad ofrece. Todo eso se puede dialogar y hablar en la sociedad italiana, hay una secretaria de 6 de la tarde, 18 horas, a 20 horas. Así que durante esta semana es la última semana de inscripción, así que los esperamos a que realmente vayan y averigüen lo que sea. Creemos que es un proyecto muy importante. También vamos a tener la ayuda del municipio de Maipú con algún crédito para poder tener la tecnología necesaria para poder dar la infraestructura que requiere la universidad. El Espacio Inca este año viene renovado con toda otra forma y estructura de programación. Tenemos una programación que va jueves, viernes, sábado y domingo. Desde la Secretaría de Cultura estamos ayudando en lo que es la promoción del cine en Maipú, porque es un espacio inca que viene del Instituto Nacional de Cine, programado por el Instituto Nacional de Cine, cada película que ustedes tienen y pueden ver los fines de semana. Realmente hemos comenzado un marzo espectacular, llevamos ya 200 espectadores, que realmente es muchísimo a lo que veníamos trabajando años anteriores. La sala Inca en Maipú tiene ya 6 años y realmente es un logro muy importante tener el cine en Maipú, tener una sala como la que tenemos en Maipú. El tema es que la disfruten, que las parejas sigan yendo como lo hicieron todo este mes de marzo, los amigos, todos a encontrarse y a ver cine. En una sala de cine, siempre lo voy a decir, es diferente a verlo. Por televisión, por los nuevos sistemas que hay hoy de cine, no podemos comparar lo que es estar en una sala, el ambiente, el audio y la pantalla grande. La programación, semanalmente, es la misma. Cada día, por eso tienen la posibilidad de elegir o jueves, o viernes, o sábado o domingo a las 21 horas. Es la misma película cada fin de semana y el día domingo a las 19 horas se reitera la del fin de semana anterior. Así que es muy fácil para memorizarlo. Cuatro días a las 21 horas con el mismo título y luego el domingo se repite el del sábado anterior. En abril van a tener una programación muy interesante con Soldado Argentino, Desconocido, que es una película que tuvo premios en Venecia, que concursó en Venecia, que es de los productores Midú y Junco, que para los maipuenses son muy conocidos porque son quienes vienen siempre para Maipú Cortos y han hecho diferentes rodajes en Maipú. El rodaje que se presentó este año. Son los autores a nivel nacional de Saladillo de lo que es el cine con vecinos. Después van a tener una película de cura brochero, para por ahí la parte de Semana Santa, uniéndose a todo lo que es el tiempo que por ahí se vive como litúrgicamente o socialmente. Así que van a tener para ver la vida del padre brochero. Es decir, siempre la cartelera está en el cine para que pasen, miren qué películas hay, en el Facebook de Cine Teatro Sociedad Italiana, en la radio, tienen para escuchar y saber qué es lo que pasa en el cine. Así que a buscar la información, la cultura y lo que nos interesa también tenemos que aprender, a buscarnos, a meternos y a preguntar qué hay, qué hay hoy en Maipú. Bueno, también estamos en una fecha próxima a lo que es la apertura de talleres municipales. Este año con una oferta, como siempre, amplísima, que en la Escuela de Arte Manuel Belgrano les pueden informar y decir todo lo que hay. Es decir, tenemos nuevas propuestas y continuamos con otras que han sido exitosas el año pasado y seguimos con alumnos este año, como es el caso de mosaiquismo, como es el caso de percusión y sonido para llegar a la guitarra. Pero ya desde chiquitos, a través de Ramiro Rodríguez, tenemos cursos de soguería, de platería en dos niveles. Tenemos cursos de pinturas muy interesantes. Hay uno que es de pintura metafísica a cargo de Agustín Soldati. Los profesores de pintura que tenemos son Agustín Soldati, Florencia Espita, Mariela Miranda y Silvia D'Artazú, cada una con su estilo por ahí. Ir y preguntar en la Escuela de Arte qué me da tal docente, qué puedo aprender con tal docente, para también volcarte realmente a los intereses que vos tenés para llevar a ser Carmen Morales, que es la directora, y las chicas que trabajan con ella te van a saber guiar y asesorar sobre este tipo de talleres tan específicos de la Escuela de Arte. Este año se incorpora nuevamente el taller de cerámica a cargo de Guillermina Calderón. También siguen los talleres de música tradicionales que venimos teniendo, como es batería, teclado, canto, solista. Y van a empezar canto coral, es decir, un encuentro de adultos con canto, y si podemos llamarlo canto coral, pero es encuentro de adultos a cargo de Laureano Blanes y encuentro y coro de niños también a cargo de Laureano Blanes, aparte de lo que es ya el ensamble musical, que es otra forma, a cargo de Sebastián Fernández Serri. Así que la oferta es amplísima, tienen guitarra, también muchos profesores de guitarra, como es el caso de Matías, la REA, que es un convenio conjunto con FOBA, y con ese convenio estamos trabajando, siempre apostando a que desde niño empiecen lo que es la iniciación musical, y después, anexando unos años en Achacucho, pueden tener un título terciario, como ya lo han hecho muchos maipuenses, y bueno, seguir fomentando este tipo de experiencia que realmente ya, desde la adolescencia, van teniendo créditos, podemos llamarlos créditos para su futuro. Es decir, para aquel que ya está decidido a seguir una carrera de música, ya puede hacer el enlazo con nuestra escuela de arte, y de ahí después pasar a lo que es el FOBA a Ayacucho. Ese es un convenio que viene de hace varios años, y realmente nos ha dado diferentes profesores para Maipú. Como novedad también tenemos, a partir de hoy, la inscripción, que va a durar dos semanas, para el taller de violín. Vamos a ver si hay interesados en lo que es violín, para venir y tocar este instrumento tan delicioso acústicamente como es el violín, y poder formarse para ir paso a paso, los guitarristas por un lado, los violinistas por otro, para llegar a la ansiada construcción de la orquesta.